Hola mis tleowicoles noveleros, tras hacer su debut el año pasado 2022 en las filas de Televisa, la polémica actriz Bárbara de Regil, quien protagonizó la telenovela del horario estelar a cabo podría ir por su segundo protagónico, esto gracias a que ahora se planea hacer el remake de una exitosa telecomedia argentina titulada La Lola del año 2007, que fue protagonizada por Carla Peterson y Luciano Castro, en los roles antagónicos estuvieron Rafael Ferro y Agustina Leucona, y ahora tras 16 años de haberse estrenado tendrá su primera versión en México, ya que en otros países ya ha tenido varias adaptaciones, porque es una gran trama que en México la pudimos disfrutar por Azteca 7, que es un canal de la televisora de la Jusco, TV Azteca, ahí iba a tener su adaptación en el 2014, que se iba a llamar Macho Hembra, pero al final no se sabe por qué no se realizó, pero hoy día con la incursión del nuevo productor que se rumora está a punto de entrar a Televisa, Joshua Means, quien fue vicepresidente de contenidos en Telemundo, traerá esta gran historia, que por el momento se dice que tiene en mente el nombre de la actriz, Bárbara de Regil, para realizar el personaje principal, porque esta narrativa tiene como eje central a un hombre mujeriego que solo vea a las mujeres como objetos, y por eso un buen día por un hechizo de una de sus conquistas termina convirtiéndose en una mujer, tras esto va comprendiendo cómo es ser una mujer y las complicaciones tras las que pasan, al ser acosadas, sobajadas y mal pagadas en el trabajo. Al final, cuando va a volver a ser hombre, decide mejor quedarse con el cuerpo y mentalidad de una mujer, enamorándose de su compañero y enemigo de trabajo. Veremos si esto se concreta o no más adelante. Dime, ¿qué te parece que regrese Bárbara de Regil a protagonizar? ¿Y a ti te gusta esta historia? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Gracias por ver el video.